Sí, nosotros estamos trabajando días martes y jueves a partir de 18 horas hasta la hora 20 en la cancha del Estero Villaco. Los días viernes nos vamos a platicar en la segunda división de infantería. El cuerpo técnico está conformado de la siguiente manera. Técnico principal, Diego Brizuela, de la ciudad de Colonia Independencia, preparador de arquero, el señor Benítez Casco, y nuestro preparador físico, Arnold. La parte de coordinación que era mi cargo y la persona de Arnaldo Vázquez. Arnaldo, el popular cabaña, ¿verdad? Así mismo, güey. Ardol, dijiste, el preparador físico, ¿verdad? Arnaldo, también el ciudadano de Colonia Independencia. Sí, el preparador físico, el preparador físico. Así mismo. Muy bien, ¿y qué tal en materia de jugadores, Lorenzo? Los que jugaron el año pasado en la sub-18, los que brillaron, pasan a la categoría principal ya en el equipo de primera, hay caras nuevas en el plantel de Guaireña. Sí, creo que, si mal no estoy, pasaron de las sub-18 a las primeras seis jugadoras. ¿Seis jugadoras? Sí, y jugadoras nuevas que ficharon por primera vez, tenemos dos personas. Ya de distintas ciudades, incluso tiene Calapehuá, de Pastoreo, Coronel Oviedo. Pero estamos formando un buen grupo para pensar en cosas grandes, ¿verdad? La idea principal de la coordinación y del cuerpo técnico es entrenar a Liguilla entre los cuatro mejores y, ¿por qué no, pelear por un grupo con las Libertadores? El campeón es el que va directo a las Libertadores, ¿verdad? Y el vicecampeón también, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Entonces, como te digo, la idea nuestra es estar entre los cuatro mejores y poder pelear palmo a palmo a estas dos fechas que sobran y, ¿por qué no, verle a Guaireña en la Copa Libertadores? Muy bien. ¿Hay apoyo total de la directiva de Guaireña a esta categoría? Sí, ellos están dispuestos a ayudarnos, van a cambiar la práctica. No hay ni una queja sobre eso. Aparte, como te digo, buenísima preposición, ponen todo lo que le pedimos. Y también la parte de la jugadora, pues, tómanos con gran responsabilidad y con gran orgullo lo que es el vestir a vice-presidente. Entonces, se está formando un buen grupo. En la dos partes, la parte de dirigencial y la parte de cuerpo técnico y jugadora. Sí. Lorenzo, ¿y la parte del cuerpo técnico? ¿Quién es el médico que le cuidan a las chicas? Sí, el doctor Luis Fernando López. La quinesióla es Perla. Ahí está. Y la parte de psicología está la hija de José Martín Contreras, que es Araceli Contreras. Que también está haciendo un buen trabajo con nosotros. Claro, Martín, que trabajó con Guaireña hasta la división intermedia. Hasta la división intermedia. A ti mismo. Bueno, Lorenzo, ¿y cuándo debuta Guaireña? La fecha exacta, porque juega de local ante General Caballero, aquí en Villarrica. Va a ser este partido, va a ser en el mes de marzo, pero la fecha exacta ya se tiene o se espera la programación seguramente. Pero esto arranca en el mes de marzo, Fueblo Femenini. Así mismo. Yo creo que abre la fecha del Club Olimpia, que sería el 3 de marzo. 3 de marzo. Y no sé si ese mío día también fue a Guaireña o no, pero creo que el día siguiente es el tocado. Pero estaba mirando en el grupo, tenemos un grupo delegado, en la APF, y están programando una reunión para coordinar ya las dos primeras fechas. Entonces yo creo que en unos días más yo voy a hacer el panorama más claro para que pueda informarla a ustedes y puedan coordinar. Ahí está. Va a ser televisado todos los partidos de Fueblo Femenini este año, este año, ¿verdad? Sí, los 132 partidos están programando para ser televisado, Hugo Llorido. Escuchaste a Don Román, está Lorenzo Fernández en línea. Tenemos un gran amigo. Lorenzo. Magnático, ¿eh? Sí. Hoy me o no, hoy me o no, en Duy, si nos está escuchando Román, vamos a llamarle un poquitito, vamos a avisarle. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo te va? Bien, 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 bien. Un gusto saludarte. ¿Cómo están ustedes por ahí? Igualmente, igualmente. Y me parece muy interesante porque este tema del fútbol femenino está creciendo, pero a paso de gigante. Ahora Paraguay, por ejemplo, está a punto de ir al Mundial, Lorenzo, y por eso también estábamos hablando acá con los compañeros. Es importante también saber un poquitito qué está pasando y qué lindo que vaya creciendo el fútbol femenino, Lorenzo. Así mismo, así mismo. Usted ya lo dijo todo. Ya va creciendo a paso, a gigantado. Me da una énfasis mucho mayor a lo que fue en los años anteriores. Y según los proyectos que ellos presentan, cada año va a ir mejorando. Por darte un rápido comentario, ¿verdad? Este año, por ejemplo, son nueve las jugadoras que van a ser contratadas, 20, 24, 15 jugadores y ya 20, 25 por completo. Entonces, va creciendo. Pero a paso agigantado, como usted mencionó. Sí. ¿Y por qué solo... Acá estábamos analizando también con Iván, con los muchachos, 22 fechas nomás. Ahí ya entra, apertura y clausura. ¿Por qué no ida y vuelta en apertura también? Y la verdad que a nosotros a mí me gustaría esa parte de que sea un poco más largo, ¿no? Como el tema masculino. Pero tiene un... Según ellos, el calendario es muy apretado, coordinar todo con la primera reserva formativa y más de menos, ¿no? Pero creo que yo que años posteriores, yo creo que se va a jugar, como vos estás diciendo, y de igual esta apertura y de igual esta mensaje es uno. Jugadora así conocida ya en Guaireña, contrato, no traemos, todo es... Acá de la zona, de los alrededores, Lorenzo. En un 80% contamos con las jugadoras que están en Guaireña y... Gracias a Dios trajimos, así como se dice, 3 a 4 jugadoras clases A, ¿verdad? Con ese jornal, nada más estamos contando con la... El alquera de la selección paraguaya, Antonia Rojas, el Cerro Porteño, Edo Olimpia, va a ser alquera titular, creo, y... Natalia Recabla, que también fue jugadora de la selección paraguaya, que está últimamente por Mallorquín. Ya estató también su pase por acá, entonces vamos a contar con un papel competitivo. Así como le estaba comentando a Hugo, pretendemos jugar la fase liguilla y... También la Copa Libertadora.